El señor Griñán, con las afirmaciones que ha hecho en la mañana de hoy, defendiendo un modelo federal y cooperativo, está rompiendo el modelo del Estado contenido en la Constitución Española. Lo está rompiendo y es lo peor que se puede hacer en estos momentos de crisis que está pasando la sociedad española y también la sociedad andaluza. Son momentos en los que tenemos que renunciar a algunos de los intereses de partido en pro de los intereses generales de la sociedad española en su conjunto y de la sociedad andaluza en particular. Por eso yo le pido que gobierne, que tome las medidas que tenga que tomar, que todas aquellas medidas que beneficien los intereses generales de Andalucía tendrá el respaldo y el apoyo del Partido Popular Andaluz y que no tome la deriva de estar permanentemente queriendo suplir y suplantar al señor Rubalcaba y que por tanto defienda el texto constitucional, nuestro modelo constitucional, ese Estado de las autonomías que ha permitido que Andalucía pudiera progresar como ha podido progresar en los últimos años.